You know, cabrones records, y show records, Roy Star, rompiendo la mami, eso es loco, 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 loco por ti, mi baby, estoy loco, 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 loco por ti, mi baby, Sigo enamorado de tu cuerpo y pasión, sigo encadenado a tus besos de amor, de amor, Sigo contigo, sin ti, no respiro, cuando tú me miras y me hablas así, sale una alegría infinita, sale de mí, por ti, Tu boca y tu cabello, una fuerza que me aloca, tu forma de andar, una fuerza que provoca, No puedo evitarlo, mis palabras se sofocan, llevarte a la luna y gritarte, hermosa, hermosa, Estoy loco, 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 loco por ti, loco, 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 loco por ti, mi baby, Estoy loco, 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 loco por ti Loco, 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 loco por ti Mi baby You know, seguimos rompiendo el género Roy Star ¿Y quién es? Redia Records Yeah Sigo enamorado de tu cuerpo y pasión Sigo encadenado a tus besos de amor De amor Sigo contigo, sin ti no respiro Cuando tú me miras y me hablas así Sale una alegría infinita, sale de mí Por ti Sweet, mami Tu boca y tu cabello, una fuerza que me aloca Tu forma de andar, una fuerza que provoca No puedo evitarlo, mis palabras se sofocan Llevarte a la luna y gritarte Hermosa Hermosa Estoy loco, 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 loco por ti Loco, 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 loco por ti Mi baby Estoy loco, 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 loco por ti Loco, 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 loco por ti Mi baby